¡Buenas noches! ¡Bienvenidos al cumpleaños número 60 de MIMI! ¡Buenas noches! Bienvenidos nuevamente a su casa. Yo no reconozco un modelo de auto que me puedan nombrar que por 60 años ha mantenido este estilo y ha mantenido un lugar en el corazón de todos los clientes. Los invito a conocer esta versión aniversario del Mini Cooper. ¡Buenas noches!